Estamos de regreso, Manuel Corpaz, el nuevo lanzador del Caracas, viene a cerrar este juego. Corpaz viene a enfrentarse a Ender Chávez, sin duda alguna busca a Pedrique con Chávez, tratar de iniciar un rally, en este nivel número 9, Chávez bateó el surto, a enfrentarse a Corpaz, que en la temporada tiene una efectividad de 1.59, un partido perdido en la temporada, pero Corpaz con este lanzamiento a tres cuartos de brazo, Beto, se presenta complicado para cualquier bateador. Bueno y la verdad que Venezuela se ha convertido en el béisbol, en las Naciones Unidas del béisbol, porque este es panameño, con muchos, varios de puras soleños, dominicanos, lo que no hemos tenido el puertorriqueño, porque por supuesto no son tanto los peloteros de Puerto Rico, una liga que no anda nada bien, me decía, lamentablemente, y lamentándose él, Joey Cora, el manager del equipo de los tiburones de la Guaida. Y estuvieron a punto de no salir en la temporada, Baerga tuvo que vender su equipo, creo que de Santurce, lo cangrejó de Santurce, Baerga vendió el equipo para que pueda salir la liga en Puerto Rico, que va a ser inaugurada en los próximos días. Ender Chávez recibe ahora mismo la primera mano, la cuenta de una buena dosis, parte alta, vamos a ver qué pasa, 2.59, 27 turnos, 7, existe una impulsada. Al asegurar su inversión con Universal del Seguro, se la sacará de Juan Ron, porque Universal del Seguro es todo un universo de servicios y respaldo a su alcance. Vamos a ver, el panameño ya se está preparando, aquí en Venezuela ha habido lanzadores de Panamá que han tenido éxito, por ejemplo, yo recuerdo a Juan Berenguer, con el equipo de los tiburones de la Guaida. Y recientemente, Santos Hernández también tuvo un gran éxito acá en Venezuela, un cerrador. Pastor de los Llanos. Pastor de los Llanos estuvo aquí años gloriosos, que hasta récord y de hecho estaban poniendo acá en Venezuela. Bueno, y por supuesto, Panamá no está en la Confederación del Caribe, lo estuvo en la primera parte, pero se está jugando béisbol profesional ahora mismo en Panamá. Sí, ya tiene como tres temporadas jugando béisbol profesional allá en Panamá, pero la liga realmente no ha crecido como ellos quisieran, pero estamos aquí en un turno importante de Ender Chávez, está ahora en 3-3-2. Bueno, allá está el right fielder, es un bombo. Primera, un amigo del domino inning, está a dos aún nada más. El equipo de los Leones del Caracas de empatar la serie particular en esta temporada, con su eterno rival, los navegantes del Magallanes. Sin duda alguna, el relevo del Caracas ha sido la diferencia, unido al forrón de Beto Méndez, que es el momento meridiano, en el sexto inning, Beto Méndez es el lejonrón, que ha marcado la diferencia en el partido de hoy, el héroe del Caracas hasta este momento, unido, como ya decíamos también, al hecho de que el bullpen del Caracas no ha permitido libertad de esa excepción, y tal vez el lejonrón que permitió en ese inning Juan Carlos Ubañez. Bueno, Andy Chávez, hoy no ha podido, en cuatro turnos tiene dos ponches. Nueve a seis. Seis carreras, ocho indiscutibles, sin errores, el Magallanes, el Caracas, nueve carreras, once hits y un error. Andy Chávez. Dos y uno la cuenta ahora para Chávez, se espera el turno el Tapón Hernández. Chávez va a exprimir en este turno a Corpas, está, luego de volas en strike, tomó este picheo, todo el camino, y estoy seguro que Chávez quiere envasarse de todas a todas para darle un chance a su equipo de regresar. Entre el primero y el segundo bate del Magallanes, Andy Chávez y el Tapón Hernández tienen en el juego de 8-0. Usted recuerda lo que comentábamos al principio del partido, que el plan de Zárate y los pichos del Caracas era mantener fuera de su población, al equipo, a los primeros dos bateadores del Magallanes lo hicieron, pero no pudieron mantener ese inning número cuatro, que es donde fue que iniciaron las carreras al equipo del Caracas. Luego de allí, el bullpen ha hecho un gran trabajo para Omar Malán. Y se corroboró el comentario que hiciste de que lo iba a exprimir, por supuesto, perdiendo por tres. Está en cuenta total, 3-2. Rebola dos, una, una de más. Alto, lo pierde, gana la primera base aquí Andy Chávez, amigos. Y el Tapón Hernández, que más o menos debería tener esa misma característica, un pelotero parecido a Andy. Y vamos a ver si trata que de exprimir también al panameño Manuel Corpas en este noveno inning. Señor, y Andy Chávez hizo gran trabajo para sacar este boleto ante Corpas. Corpas ahora viene con la misión ante un bateador derecho más vulnerable que Andy Chávez, como lo ve el Tapón Hernández. Tapón, por supuesto, hoy no ha dado hits y siempre un bateador que no ha conectado hits en un partido. Se dice que es un bateador peligroso, Corpas tiene una gran recta con mucho movimiento. El Tapón debe ser muy paciente ante este lanzador panameño. Un out, el right fielder está ceñido completamente, muy cargado hacia la raya. Cuidan al hombre de primera base, la diferencia de tres carreras. Y la calma, comienza a mostrarle aquí el Tapón Hernández. Es un caracas, magallanes, algunos están que se van, que no se van. Están allí colmando las entradas y salidas del estadio universitario. Lo que es que saben, y ha pasado más de una vez, que la gente se va al estacionamiento, se monta en el carro, prende la radio. Y el Lecora está diferente en ese tiempo que transcurre nada más que del asiento del estadio al carro en el estacionamiento. Preguntando dónde está la candela. Cuento ahora por parte del Tapón, la cuenta una bóloga frágica. El próximo bateador será Tomasito Pérez. ¿Tú te imaginas que se envase aquí el Tapón y venga Tomasito? Sí, Tapón debería hacer más paciente en este turno. Lo hizo swing a Corpo, hace una bola sin strike. Tomas Pérez debería tomar turno en este inning. Esperemos que Tapón pueda hacer su trabajo. Bueno, tuvo paciencia allí la cuenta. ¿Tú recuerdas cuando Tomasito dio tres honrones en Venezuela? Jugaba para el Caribe de Oriente en aquella época. Se llamaba Eloy Caribe de Anzuategui. Y luego conectó en la misma campaña tres honrones con los piles de Filadelfia. Señor Tomas Pérez, que no es conocido por su fuerza, pero sí sabemos que Tomas Pérez tiene poder ocasional. Línea que busca el gote, capturó la bola. Segundo out del Lomero Ines. La verdad que mala suerte para Tapón Hernández. Le conectó muy bien a Corpo. Y pues viene ahora Omar Malavé a traer al zurdo Ed Darnell a enfrentarse a Tomas Pérez. Es por lo menos lo que se ve en estas primeras, aunque hay un derecho ya calentando, que no se ve muy bien desde acá. No se ve calentando. Se ve calentando ya un derecho que vendría a enfrentarse, en este caso, a Tomas Pérez. Claro, Tomas Pérez es un bateor ambidextro. Y Malavé va a dejar a Corpo. Corpo ante Tomas Pérez. Tomas Pérez a la zurda ante el panameño Corpo. Así que Malavé le da toda la confianza a su cerrador en la noche de hoy, ya que está ganando por tres carreras. Y Tomas Pérez a la zurda. Tiene fuerza, pero es algo más vulnerable más que a la derecha. Continúa detrás de la cuenta Corpo. Ha sido la constante. Ahí está el zurdo Ed Darnell. Está calentando en el golpen del Caracas. Ahí lanza. Le tira batea hacia el red pin. Se va a acabar el juego, se va a acabar el juego. Se acabó el juego. Victoria de los Leones del Caracas ante sus eternos rivales, los navegantes del Magallanes, que ponen esta serie nivelada. Dos victorias por lado. Ha sido, amigos, un sensacional juego que comenzó ganando el equipo de los navegantes con tres carreras en el primer inning. Y posteriormente aumentarían la ventaja para que viniera el Magallanes y volteara la tortilla en el cuarto inning. Así que una gran exhibición de los relevistas. Vean ustedes allí al señor que se convirtió papayes. Una victoria sin derrotas. Franklin el derrotado. Corpas se anotó el juego salvado, el número uno. Y el más valioso del encuentro, por supuesto, el Beto Carlos Méndez con dos honrones. Uno para voltear la tortilla. Es el sumario de Pexi Pexi. El refresco del béisbol profesional de Venezuela. O sea, maravilloso esta cuarta confrontación Magallanes-Caracas. Señor, y Caracas nunca pareció perder el control del juego. Se mantuvieron allí. Apenas un inning tuvo Magallanes para hacer todas las carreras y consiguió seis. Sin duda que era un racismo importante en ese momento, pero el Caracas regresó y consiguió tres en el sexto y dos en el séptimo para darle la vuelta a este juego. Y tenemos allá listo a Oscarcito Prieto en el terreno de juego con el Gusti Gutiérrez. Adelante, Oscar, cuando quieras. Gracias, Iván. Y aquí estamos en el terreno de juego con Franklin Gutiérrez en Noche Perfecta el día de hoy. De 4-4, Franklin Gutiérrez, el jardinero central de los Leones del Caracas, quien entrevistábamos antes del juego y nos decía que un Caracas-Magallanes es especial, pero tan especial como para dar de 4-4, Franklin. Bueno, mira, la verdad que fue una noche perfecta. Lo doy gracias a Dios. Logré concentrarme en el plato, buscar buenos picheos, ya que no me estaban tirando nada por ahí. Y bueno, lograron salir los batazos y logré impulsar algunas carreras. Franklin, ahora otro juego que se le vino de atrás al Magallanes. ¿A qué se debe esta reacción del Caracas? Que ya son varios juegos a los que ha venido de atrás. Sí, bueno, mira, yo creo que el Caracas es un equipo que remonta bastante rápido. Gracias a Dios ya tenemos varios juegos ganados. Y la verdad, esperemos que sigamos así, ya que teníamos una cantidad de juegos que habíamos perdido por muy pocas carreras. Y bueno, esperemos que esta sea la inspiración en este juego. Muchas gracias, Franklin. Y ahora vamos con el jugador más valioso del encuentro, nada más y nada menos que Carlos Elbeto Méndez, quien hoy se fue de 4-2 con par de cuadrangulares. Es el segundo de ellos para voltear el encuentro. Carlos, un Caracas-Magallanes, dos cuadrangulares, tal vez una noche perfecta para Carlos. Bueno, no puedo venir en el mejor momento, ya que bueno, no tenía una semana sin jugar. Yo creo que ha sido la primera dos semanas para mí con las lesiones y cosas, con las cosas juntas, cuando estuve bateando. Y bueno, gracias a Dios, lo más importante no los dos honrones, sino que ganamos el juego. Y esto es la tercera victoria consecutiva y ojalá sigamos ganando, bueno, para alcanzar al Caribe. Un turno súper largo ante Wayne Franklin. ¿Qué estabas esperando? Porque estuvo trabajando con pichos afuera, 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 y después el honrón cambió la mecánica. Sí, trataron de sorprender con una recta adentro, pero en verdad, por otro lado, el lanzamiento se le quedó en el medio. Bueno, y gracias a Dios la conecté con la suficiente fuerza para que saliera el honrón. Bueno, muchas gracias, Beto, y suerte en la próxima temporada. Así es, ese fue Carlos Elbeto Méndez, quien hoy conectó un par de cuadrangulares y decisivo para el juego del día de hoy. Para un trabajo, para Elbeto, gran trabajo para Franklin Gutiérrez. Y hoy Manuel Corpaz, el panameño, a suerte en la próxima temporada. Así es, ese fue Carlos Elbeto Méndez, quien había tenido a Justin Pope antes del fin de semana, pero Pope fue bateado fácilmente y hoy el manager Manabeu utilizó a Manuel Corpaz. Nos vamos a la cabina de transmisión con Iván Arteaga y el señor Beto Perdomo. Bueno, muchas gracias. El jugador más valioso presentado por Gatorade, el Beto Méndez. Los Tigres y el Caribe, miren, 4-4 en el noveno vini. La reacción espectacular allá en Puerto de la Cruz y en Barquecimiento a nivel de París. 11 a 1, Cardenales, ante las águilas, tigurones y tigres. En nuestra próxima transmisión, el día viernes, estaremos allí. La perra, la negra del Comentario Deportivo. ¿Y quién les habló? El Beto Perdomo en Maracay, 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 Maracay. Y ese es el día sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!